Hay que movilizarse y hay que votar. Por cada vez... Por cada vez que fuiste a una entrevista de trabajo y te preguntaron ¿No estará usted pensando en quedarse embarazada? Vota. Vota. Por cada vez que has tenido que soportar la discriminación, la desigualdad, la exclusión social, vota. Por cada vez que volviste sola a casa... Pasaste miedo y le dijiste a tus amigas, tranquila chicas, que ya ha llegado, vota. Vota. Por cada noche que te has pasado estudiando, porque a ti nadie te regala un máster, vota. Por toda una vida de trabajo, nos merecemos una pensión digna, vota. Por cada vez que viajaste en un metro que iba lleno y te hicieron viajar... En la tarde sardinas, mientras ellos van en un coche oficial... Vota. Por cada vez que alguien te dijo, puedes hacer huelga... Puedes hacer huelga, no pasa nada, pero si la haces no te molestes... Sin venir mañana, vota. 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 Vota.